Hablar, recordarán ustedes que para el Día del Trabajador, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló del envío al Congreso de un proyecto para modificar las licencias por maternidad y paternidad, que ya no se van a llamar así, sino para la persona gestante o no gestante. Exactamente. Cuidar en igualdad es la propuesta del proyecto porque también habla de otro tipo de cuidados. Nos estipula las licencias para el cuidado de chicos adoptados, para el cuidado de hijos con enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieren el detalle de cómo fue el anuncio? Se lo presentamos. Para mí este proyecto es muy importante porque sigue la senda de lo que yo y el gobierno y todos nosotros y nosotras planteamos. La necesidad de seguir ampliando derechos. La necesidad de reconocerle a la mujer que cuida lo que representa para el desarrollo social ese cuidado y reconocerlo. También en otro concepto de familia que se ha ido construyendo con el correr del tiempo, donde la obligación ya no es de la madre, es de la madre del padre. Y donde en conjunto hay que atender las necesidades de los hijos y hay que prestar la atención que los hijos requieran. Ese es el tiempo distinto que yo dije que he experimentado al cabo de 27 años. Pero lo cierto es que es así. Y por eso estamos ampliando las licencias por maternidad y por paternidad. Y por eso también estamos ampliando los derechos también para los adoptantes, para que los adoptantes tengan el tiempo que necesiten para poder vincularse adecuadamente a sus hijos y a criarlos adecuadamente. Adecuadamente. Bueno, ahí estaba el anuncio del presidente. Y quiero decirme, me parece bien todo lo que vaya considerándose a fin de que se evolucione en este sentido. Desde que tuve mi hijo siempre planteé, lo saben públicamente, que me parece una hipocresía el tipo de licencias que se manejan actualmente cuando las mujeres nos machacan con que tenemos que, por ejemplo, mantener la lactancia exclusiva seis meses, pero tenemos tres de licencia por maternidad, un mes que te tenés que tomar antes, en definitiva te quedan dos y tenés que volver a trabajar. Difícil la lactancia exclusiva, es todo un tema. Y un papá que debería estar más apegado y más encima y tiene solamente dos días. Dos días en el sector privado, exactamente. Perdón, haces esta diferencia y está buena. Dos días en el sector privado. Claro, porque aquí en Mendoza, en el sector público, ya tienen 15 días de corridos. De la misma manera, las mamás tienen 120 días de licencia, a diferencia de los 90 días que tienen las mamás del sector privado. O sea, las mamás y los papás que dependan de estamentos públicos provinciales ya tienen los 120 días y ya tienen 15 los papás, ¿no? Exactamente. Así es que, ¿cómo se compatibiliza? Así se dice, señoras y señores. Este proyecto, con lo que ya existe a nivel provincial, bueno, todas estas preguntas se las vamos a hacer a Juan Camisaza, que es analista de Protección Social de CIPEC, licenciado en Historia y Máster en Economía Aplicada. Juan, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos, Juan? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien por acá. Un gusto y gracias por la invitación. No, gracias a vos por este tiempo. Bueno, ¿cómo analizás el proyecto que se va a enviar al Congreso? Bueno, como ustedes bien decían, es una gran noticia que se esté poniendo este tema en agenda porque la ley de contrato de trabajo, que era de la década del 70, y su esquema de licencias para el sector privado había quedado en gran medida muy vieja y, como bien estaban diciendo ustedes, que yo lo estaba escuchando, eran 90 días para la madre y dos días para el padre. Pero además de eso, tenías que para adoptantes no había ningún derecho a licencias, para familias que se aparten, digamos, del esquema tradicional de mamá, papá, tampoco había derecho a licencias. Así que, en ese sentido, es un gran avance. Y viene también a igualar un poco al sector privado y a ir mejorando ese esquema de licencias con otros esquemas de licencias, como bien ustedes decían, por ejemplo, el del sector público de Mendoza. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires también tiene su propio régimen, la provincia también, otras provincias de Argentina también, y tenían un régimen un poco mejor, digamos, que aportaba más derechos tanto a madres como a padres y a personas no gestantes y gestantes. Así que, en ese sentido, es una buena noticia. ¿Cómo se hace en este caso? Cuando, por ejemplo, hay una legislación provincial superadora, está en marcha este proyecto a nivel nacional. Después, ¿cómo se conjugan ambos? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Todavía para opinar, digamos, del nuevo proyecto de ley que presentó el presidente en el día de ayer, nos faltaría específicamente el proyecto de ley. Si bien estuvo el evento en el cual presentaron este proyecto que se va a enviar al Congreso y hay un documento de aproximadamente 15 páginas, todavía la letra del proyecto no está y esa letra del proyecto es la que nos va a permitir a toda la población, digamos, y a quienes trabajamos estos temas, ver bien cómo se va a articular con los esquemas públicos que ya existen, también ver cómo se van a llevar adelante un montón de otras cosas que también la ley prevé, ¿no? Porque no es solamente el esquema de licencias, sino que lo que se presentó ayer es un sistema integral de cuidados. También tiene adentro metas sobre construcción de servicios de cuidado, la construcción de un sistema integral con políticas articuladas dentro del sistema y no tan fragmentadas entre distintos ministerios. Así que todos esos detalles, digamos, más específicos, recién los vamos a poder analizar cuando esté el proyecto de ley. El título del anuncio tiene mucho que ver con papá y mamá, pero creo que la pata más fuerte también tiene que ver con las parejas no tradicionales, como queramos llamarlas, o parejas que adoptan, o monoparentales, como queramos llamarlos. Digo, hoy el espectro es enorme. En ese sentido, ¿cuáles son los cambios? ¿Cuáles serían los cambios? Bueno, ese es un muy buen punto. Hasta ahora el esquema de licencias tiene, podemos decir, tres grandes problemas. El primer problema es que el derecho a la licencia depende de la inserción laboral de las familias. ¿Por qué? Porque si uno no tiene un empleo formal, ya sea en el sector privado o en el sector público, hasta ahora no tenía ningún tipo de derecho a una licencia. Entonces, ese es el primer problema que esta ley pareciera venir también a solucionar. En segundo punto tenés la cuestión que ustedes muy bien decían, que tiene que ver con el sesgo maternalista. Yo les escuchaba antes hablar de que los padres con esta ley de contrato de trabajo, nada, únicamente le daban dos días. Bueno, ese sesgo maternalista es un gran problema porque refuerza a la mujer como cuidadora y sabemos cuál, y después si quieren lo podemos charlar, los efectos que esto tiene en el mercado de trabajo, que las mujeres trabajan mucho no remuneradamente al interior del hogar y por eso tienen grandes problemas después con las brechas de género en el mercado de trabajo remunerado. Y en tercer punto, y acá retomando lo que vos me preguntabas, otro problema que tenía el esquema de licencias y que celebramos también que se esté poniendo en juego, es el tema de la equidad. Hasta ahora no solo dependía de la inserción laboral de la familia, sino también del tipo de familia. Había un montón de familias que estaban quedando afuera del esquema de licencias con la ley de contrato de trabajo. Por ejemplo, familias adoptantes, familias que no estaban compuestas por una mamá y un papá, familias con personas con identidades de género que van más allá de varón-mujer. Y lo que está planteado en este documento, que todavía no es un proyecto de ley, ya está avanzando en ese tema. ¿Por qué? Porque ya no está hablando de mamá y papá, sino que está hablando de personas gestantes y no gestantes. Así que ahí está incorporando nuevas identidades de género antes excluidas y además también está incorporando a las familias adoptantes que también estaban excluidas del derecho a una licencia. Y el primer punto que mencionabas lo incluye o lo incluiría el proyecto, ¿por qué están considerados los monotributistas, los autónomos, las personas que trabajan en casas particulares? Sí, exactamente. Ese era el otro gran problema, el problema de la inserción laboral. Y el documento plantea, como bien vos decías, licencias para monotributistas sociales, para emplear de casas particulares. Habría que ver ahí bien cómo se va a terminar articulando en el proyecto de ley. Porque en ese punto, si bien está claro que quien se va a hacer cargo de estas licencias es la seguridad social, no hay empleador obviamente en el caso de un monotributista, todavía tenemos que ver bien cómo es el financiamiento. Claro. Recién yo te preguntaba y vos decías, hace falta conocer la letra del proyecto enviado, pero en el caso de que haya una normativa nacional, de que hayan normativas provinciales y de que hayan convenios colectivos de trabajo que especificen determinadas cuestiones, ¿se impone para el trabajador lo que le resulta más beneficioso? Eso es lo que decía anteriormente, vamos a tener que ver. Yo entendería que sí, porque ahora otra nueva cuestión que está en el documento, lo que es muy importante resaltar, antes los dos días para el padre eran a cargo del empleador. Ahora va a estar todo a cargo de la seguridad social. Así que habrá que ver, yo creo que esa puede ser una buena oportunidad para poder articular un esquema de licencias más homogéneo, sin depender, digamos, de la inserción laboral, ya sea sector público, sector privado, provincial, nacional, etc. Entonces, creo que en el paraguas de estar ahora todos bajo seguridad social y no a cargo del empleador, podría avanzarse en esa línea, pero todavía eso no está definido, tengo entendido. Recién Marisol hacía un planteo bastante interesante, que lo vine haciendo desde hace rato. Para algunos es un choque periodístico en la información, porque se nos chocan las informaciones y vos decís, pucha, digo una cosa, hago otra. En el caso de las mamás, es una realidad más pragmática. O sea, esto de que una mamá tenga solamente tres meses de licencia, cuando insistimos todo el tiempo nosotros en la información de sostener la lactancia materna durante seis meses. Y está claro que cuando la mamá vuelve a trabajar, esa lactancia no es igual que cuando está en los tres meses en casa. Entre otras cosas, ¿no? Porque el niño no se reconoce como un sujeto individual y separado de la mamá hasta varios meses posteriores después de su nacimiento. Digo, hay una serie de situaciones a contemplar por las cuales en otros países llegan a tener hasta un año de licencia por maternidad, aunque no se les pague la totalidad del sueldo. Pero bueno, este es un avance. Sí, 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 sí. En ese punto, el nuevo proyecto habla de 126 días para la persona gestante. Hay varios estudios, recuerdo ahora uno de UNICEF, que habla de el impacto positivo que tiene extender la licencia a la persona gestante en el desarrollo infantil, que es lo que ustedes estaban hablando, ¿no? De extender la lactancia, eso después tiene efectos muy grandes para el desarrollo de niños y niñas. Pero ahí, yo creo que también, además de la persona gestante, creo que una de las cosas más importantes, si no la más importante en el esquema de licencias, tiene que ver con la persona no gestante o con los padres, si quieren, en la vida. Totalmente, sí, sí. Porque ahí lo que teníamos era dos días y eso generaba demasiadas distorsiones en el mercado de trabajo, ¿no? Había grandes desincentivos, eso manifestaba en el sector privado, desincentivos a la contratación de mano de obra femenina justamente porque las licencias eran mucho más extensas. Y además de eso, también tenés toda la cuestión del trabajo de cuidados al interior del hogar. Si las mujeres siguen haciéndose cargo en mucha mayor proporción, como es hasta ahora, del trabajo de cuidados no remunerado al interior del hogar, van a seguir teniendo barreras muy grandes, como las que existen hoy, en el mercado laboral, ¿no? Hoy sabemos que las mujeres se ven más afectadas por la informalidad, participan menos en el mercado de trabajo, están subrepresentadas en los puestos de decisión y eso está estrechamente vinculado con que los trabajos de cuidados y los trabajos domésticos al interior del hogar están realizados en mayor medida por mujeres. Entonces, las mujeres trabajan mucho más al interior del hogar y después tienen muchas más barreras para trabajar afuera. Y esta ley, digamos que abordar este esquema de licencias con ese sesgo muy maternalista, muy de reforzar el cuidado femenino, abordarlo e ir hacia licencias más equitativas, más paritarias, más coparentales, si tienen algún punto, creo que es un buen avance en términos de equidad de género en el mercado de trabajo también. Aprovecho para recordar el detalle que la idea es que para la persona no gestante la licencia pase de los dos días actuales a los 15 días en el primer año, 30 días en el segundo año, 45 días en el cuarto año, 60 días al sexto año y 90 días dentro de ocho años. Exactamente. Sí, esto, digamos, nosotros de CPEC veníamos planteando este tema hace varios años, ya lo veníamos poniendo en la agenda de la necesidad de ampliar las licencias por paternidad o mejor aún, para personas no gestantes. Y obviamente, nosotros siempre decíamos, bueno, si se necesita que sea progresivo, ¿no? Porque por ahí, digamos, el shock, ¿no? De tener que aumentar de dos días a 90 y pasar del empleador a la seguridad social iba a ser medio complicado. Y, bueno, ese esquema progresivo que nosotros planteábamos se está viendo reflejado en este proyecto. Cuando el gobierno no sale del ámbito legislativo y sale del ámbito ejecutivo, como en este caso, más o menos se maneja cuál es el ánimo dentro del Congreso para aprobar o no una ley, ¿no? ¿Cómo es el ánimo en el Congreso con respecto a este proyecto? Bueno, el anuncio fue recién ayer, para eso va a haber que esperar un poco. Lo que sí se cree es que se va a trabajar bastante y es probable que tenga modificaciones. Eso va a depender mucho, obviamente, como decías vos, de la misma dinámica legislativa y también de lo que diga la letra del proyecto de ley, que eso todavía no lo tenemos. Entonces, una vez que esté ese proyecto y una vez que los legisladores puedan leerlo, bueno, ahí vamos a ver cuáles son o las críticas o los halagos que se le hace al proyecto, las modificaciones que se le quieran hacer. Una cuestión que nosotros pensábamos desde CPEC tiene que ver con el hecho de analizar y evaluar los efectos de este nuevo esquema de licencias en distintos sentidos. Por ejemplo, ¿cómo va a afectar a la demanda de trabajo? Porque hasta ahora lo que nosotros sabemos es que el esquema de licencias desincentivaba la contratación de mujeres. ¿Por qué? Porque tenía un sesgo maternalista muy claro, las mujeres tenían 90 días y los barranes tenían apenas dos. Ahora que vas a hacer licencias más paritarias, ¿cómo va a afectar eso? Si va a ser un esquema más equitativo en términos de género. También ver si en algún caso podría ser que haya un desincentivo a contratar personas que se cree que puedan llegar a tener hijos en el futuro. Todas esas cuestiones son cosas que va a haber que ir analizando para obviamente llevarnos a la mejor ley que expanda la mayor cantidad de derechos posibles y que no tenga, digamos, consecuencias negativas para quienes quieran conseguir trabajo y obviamente quieran maternar, paternar o tener hijos e hijas y tener ese derecho al cuidado. Creo que hay dos puntos, entre otros que pueden jugar a favor del proyecto. No sé qué opinás vos. Uno tiene que ver con que esto no implicaría más gastos para el empleador porque se daría cargo seguridad social. Y lo otro que se ha mencionado, no sé si aparecerá en la letra chica, el tema de un contrato para reemplazar a la persona que entra en licencia. Un contrato especial. Eso habría que verlo. En el documento todavía no está del todo especificado. En el documento que existe habría que ver cómo queda en la letra chica. Respecto a lo primero, sí, y eso es algo que está bueno remarcarlo, el tema de que ya la licencia que antes era por paternidad, que era dos días a cargo del empleador, ahora este esquema que vos bien mencionabas, progresivo, hasta 90 días dentro de ocho años, va a estar siempre a cargo de la seguridad social. Ahí el funcionariado y lo que se venía diciendo era, bueno, el hecho de tener que expandir las licencias, hay que ir a decirle al sector privado, bueno, a partir de mañana es así y tenés que salir. Entonces, que se haga el cargo de la seguridad social de ese tema, digamos que deja de lado esta posibilidad de cierta reticencia por ahí de algún sector del sector privado, va a decir, bueno, no, pará, no tengo los fondos para hacerlo. Bueno, ahora que se hace cargo de la seguridad social, digamos que las licencias para personas no gestantes quedarían un poco más aseguradas. Vos sabés, Juan, que uno cuando se pone a hablar sobre este tema y que venimos tratando nosotros periodísticamente de hace muchos años, nos preguntamos si en realidad esto ya llega, tarde no llega, porque bueno, esto es para adelante, claramente, pero uno dice, ¿por qué esto no se hizo antes? porque la lógica apunta de que esto debería haber arrancado hace un tiempo antes, ¿no? Sí, la verdad, como te decía, nosotros es un tema que lo venimos trabajando hace ya varios años y yo estoy de acuerdo con vos en que cuanto antes hubiese sido mejor, hay que celebrar, digamos, que se haya puesto en agenda y que efectivamente ahora el presidente lo haya, digamos, anunciado y lo vaya a mandar al Poder Legislativo porque lo que encontramos hoy en el esquema de licencias es esto que hablábamos antes, ¿no? Muchas familias que no están teniendo derecho a cuidar, ya sea por su inserción en el mercado de trabajo, ya sea por la conformación de la familia, ya sea porque son adoptantes, ya sea porque son padres, ¿no? Y los padres apenas tenían dos días. Así que sí, en ese punto, digamos, que es para celebrar que se haya enviado y si llega tarde la respuesta creo que la podemos pensar en ese sentido de falta de derechos a cuidar, pero también por el lado de las brechas que existen hoy de género en el mercado de trabajo. No hace falta, o sea, es muy claro en el mercado de trabajo cuando uno lo mira que las mujeres participan menos, como decía antes, que están subrepresentadas en puestos de decisión y esto está íntegramente ligado al esquema de licencias, pero sobre todo está muy ligado al trabajo al interior de los hogares. Yo quiero remarcar esto, la importancia de lo que es el trabajo de cuidados no remunerado al interior del hogar y cómo se distribuye por género. Ahí tenemos datos que salieron justo la semana pasada que nos muestra que más del 90% de las mujeres participa de estas tareas no remuneradas al interior del hogar y son menos del 75% de los varones los que lo hacen. Y además, cuando uno va a ver la cantidad de horas que dedica esa gente, las mujeres dedican, además de ser más las que participan, dedican casi el doble de tiempo que los varones. Entonces, esas diferencias que son muy marcadas tienen sus consecuencias en el mercado de trabajo y en la autonomía económica de las mujeres y el hecho de ir hacia una distribución más equitativa entre géneros pero también hacia un esquema de licencias más equitativo y a una mejor distribución del trabajo de cuidados me parece que es positivo desde todo punto de vista. Desde el lado de los derechos a cuidar y hacer cuidado pero también desde el lado de la autonomía económica de las mujeres. Sí, viene a poner a la mujer en una situación de igualdad respecto al hombre en el mercado laboral por carácter transitivo digo, cuando mejoras las tareas que tiene la mujer hacia adentro del hogar le das otras oportunidades hacia afuera me parece muy importante en relación a las familias no tradicionales hemos tenido acá en Mendoza mamás que han tenido que ir a la justicia para poder tener derecho ambas al cuidado de su hijo y lo que me queda como una gran incógnita es si va a tener el Estado para financiar esto viste que cuando estamos hablando de los problemas de Argentina en su economía y los gastos del Estado bueno, me queda la incógnita de cómo se va a financiar estamos ansiosos por saberlo. Sí, sí, ahí a ver siempre es un tema del que se habla de bueno el costo fiscal en un contexto por ahí de restricciones en el marco del acuerdo con el FMI de distintas restricciones económicas que está atravesando el país hace varios años pero también hay algo que es claro y es que con el esquema de licencias actual y con las brechas que existen en el mercado de trabajo hay mucho que se está perdiendo también económicamente o sea la cantidad de mujeres que no están pudiendo trabajar hoy remuneradamente por todas estas desigualdades que estamos viendo es una pérdida económica y también hay mucha pérdida en términos de desarrollo infantil del desarrollo humano en general entonces digamos que por la parte económica si bien obviamente esto va a implicar un mayor financiamiento hay todas otras consecuencias positivas económicas que hay que tener en cuenta no, si, eso no está en discusión solo que me preguntaba cuál va a ser la alternativa del gobierno para garantizar el financiamiento de esto lo conoceremos cuando veamos la letra chica ¿no? si, tal cual tal cual Juan, muchísimas gracias un gusto no, muchas gracias a ustedes un placer conversar y bueno nos veremos luego bueno muy amable hasta luego hasta luego gracias